Las estadísticas nos mostraban el año pasado que estábamos a nivel de Chimantenaga, uno de los municipios con menor incidencia en cuanto a la violencia y todo lo que lleva al tema de seguridad. Gracias a Dios estábamos bastante bien. Yo creo que todavía es bastante rescatable. En estos días solo hemos vivido lo de los asaltos y ahora lo trágico del niño. Pero está en nuestras manos corregir esta situación. Por consiguiente, yo creo que si todos necesitamos esfuerzos, lograremos controlar el asunto. Así que en esta ocasión yo quiero decirles que estamos comprometidos para ir dándole una solución a este tema de la seguridad. Luego, concluyo con esto, que con el señor gobernador, con el apoyo de él, parte del techo presupuestario que tenemos para el 2014. Creo yo, con el apoyo de todos ustedes, con el apoyo del Consejo Municipal, vamos a tomar a lo mejor alrededor de 300 mil, 400 mil quetzales para la instalación de cámaras. Y esto yo quiero hacer oficial, pero yo quiero el apoyo de ustedes, todos los que están presentes, para que hagamos una inversión en lo que es colocación de cámaras. Yo pensaría alrededor de unos 400 mil quetzales. Entonces haremos la modificación, señor gobernador, y con el respaldo y apoyo suyo yo creo que será posible, para que logremos ejecutar, señores de la Comisión de Seguridad, lo que hemos venido hablando. 400 mil quetzales aproximadamente estaremos invirtiendo en lo que es el tema de instalación de cámaras. Quiero concluir con esto, decirles que realmente estamos preocupados, pero debemos de asumir los compromisos que tenemos hoy por hoy. De lo contrario, quedará en papeles, quedará en la firma nada más, pero queremos ver resultados de aquí en adelante. Muchas gracias por este espacio.